Y este es el grupo Los dueños Y escucha que sabor Y aquí estoy solo sin tu amor Sé que pasó el tiempo y la distancia creció Difícil ver como el viento se llevó Lo que un día fue lo más deseado Y así es el amor Sé que prometimos una vida obtener Un par de anillos tu apellido en papel No fue lo suficiente para poder Con el destino cruel Solo sin tu amor Soy un vagabundo caminando calles pidiendo perdón Quisiera volver a los días de ayer Pero ya es muy tarde, todo se acabó Y así es el amor Y aquí estoy solo Sin tu amor Sé que pasó el tiempo y la distancia creció Difícil ver como el viento se llevó Lo que un día fue lo más deseado Y así es el amor Y así es el amor Sé que prometimos una vida obtener Un par de anillos en papel Un par de anillos tu apellido en papel Y así es el amor Decirte te amo Pero ya es muy tarde, todo se acabó Y así es el amor Solo sin tu amor Solo sin tu amor Solo sin tu amor Soy un vagabundo caminando calles pidiendo perdón Quisiera volver a los días de ayer Y hacerte el amor Decirte te amo Pero ya es muy tarde, todo se acabó Y así es el amor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo